La piratería está acabando con la industria legalmente establecida. La piratería frena la generación de empleos y está matando a la cultura musical. El dinero que pagas por la compra de un compacto o un cassette pirata, solo beneficia al crimen organizado. No permitas que la delincuencia se apropie de tu espacio. La música robada es piratería y esto es un delito grave.